Lo sé Ya no hace falta hablarlo más Ya sé que es conveniente Pero también depende Me cuesta asimilarlo Es duro imaginarlo Adiós Hay un aroma suave aquí El humo del café Y quiero pretender Que nada ha sufrido Que nada está perdido Dame solo un minuto Un sopro de aliento Un mínimo instante Sé que todo ha acabado Y no hemos llegado a nada importante Pero es difícil decirlo así Dame solo un minuto Un sopro de aliento Un mínimo instante No pensamos la calma Que la tristeza se quede en el alma Quiero encontrar el valor Para hablar Después Intentaremos olvidar Yo borraré tus besos Tragando tus recuerdos Lavando con silencio Y me envió La huella De tu amor Dame solo un minuto Un sopro de aliento Un mínimo instante Sé que todo ha acabado Sé que todo ha acabado Y no hemos llegado A nada importante ¿A quién se puede culpar? ¿Qué más da? Paredes Que está temblando Tu aliento Temblando Tu aliento ¿Cómo es Que tus ojos se cierran Y llorando? Dime que Es un sueño Y que estamos soñando ¿Cómo es Que tus ojos se cierran Y llorando? Dime que Es un sueño Y que estamos soñando ¿Cómo es Que tus ojos se cierran Y llorando? Dime que Es un sueño Y que estamos soñando ¿Cómo es Que tus ojos se cierran Y llorando? Dime que Es un sueño Y que estamos soñando